Y para mañana los gobernadores de la Mancomunidad Sur del Perú viajarán hasta Lima buscando reunirse con los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta electoral. Paralelamente propondrán que se realice un debate para que se exponga y se discuta sobre las necesidades del Sur del Perú. Este martes los burgomaestres de Tacna, Cusco, Moquegua, Puno, Apurímac, Madre de Dios y Arequipa arribarán a la capital de la República para reunirse con los dos candidatos a la presidencia de la República que pasaron a la segunda vuelta electoral. El día martes vamos a estar en la ciudad de Lima haciendo la invitación personal a los señores candidatos. Ya se nos ha fijado la hora para visitar al candidato Pedro Pablo Kuczynski y solamente estamos a la espera de que nos confirme la señora candidata Keiko Fujimori. Los burgomaestres que forman parte de la denominada Mancomunidad Regional Macro Regional Sur del Perú buscarán que los representantes de Fuerza Popular y Peruanos por el Cambio presenten propuestas claras para esta zona del país. Es fundamental que exista un debate descentralizado en esta segunda vuelta quedando un poco más de un mes para definir el destino del país. En los próximos cinco años el sur del Perú requiere propuestas concretas. Yamila Osorio indicó que la invitación se hizo llegar a sus respectivos partidos políticos. Señaló que el viaje al IME es para ratificar la asistencia de los candidatos al debate. Con fecha 21 de abril se ha dejado en los locales partidarios de ambos candidatos los oficios de invitación. La fecha del encuentro se determinó para el 13 de mayo, la misma que se debe de realizar en nuestra ciudad.